Perfecto, muchas gracias. Bueno, le vamos a dar en este primer conversatorio la bienvenida a Jaime Ález, escritor, poeta, abogado, tarotista, y está llamado en esta última condición en particular hoy día a compartir con nosotros. Quisiera agradecer expresamente porque tuvo la disposición de forma inmediata para poder participar en esta sesión de hoy, y quisiera partir desde lo básico, Jaime. Yo creo que todas las personas que están aquí, alguna referencia tienen de lo que es el tarot, alguna vez han visto las cartas, o han visto un mazo, o han escuchado de alguien que se ha visto el tarot. ¿Qué es el tarot? ¿Es un libro de sabiduría? ¿Es un oráculo? ¿Ambos conceptos son aplicables? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias, Rodolfo. Mira, lo primero que quiero contestar es que si yo contesté en forma inmediata que sí, es porque me parece que la iniciativa que ustedes tienen merece que todos los demás que no pertenecemos a ella, o sea, que se nos pide cualquier tipo de ayuda tengamos que darla, porque ustedes hacen un trabajo muy bonito, de mucho apoyo, de mucho desarrollo para muchas personas, y eso es realmente maravilloso. Entonces, es un reconocimiento del trabajo que ustedes hacen. Entrando en materia, mira, este es un tema que lo hemos conversado mucho con mis alumnos particularmente, en clase. El tarot, yo lo defino como un libro de sabiduría, porque la divinidad, Dios, se comunica con nosotros de múltiples maneras, desde los avatares, los profetas, los canalizadores, los extranjeros, y, entre otras cosas, el libro de sabiduría, con dos tipos de libros. Un libro que, un tipo de libros que son religiosos, o sea, que están en el marco de las religiones, libro de mormón, la Biblia, incluida la Torá, ¿no es cierto?, que es la parte que usan los judíos, está la, qué sé yo, el libro Durantia, en fin, el Corán, naturalmente, muy importante, que es la, 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 de las religiones clásicas, la más nueva, o sea, es un libro, son libros religiosos, para, para dar enseñanzas generales, para todos los seguidores de esa manera de entender la relación con la divinidad, porque es una religión. Y los otros son libros no religiosos, y los libros no religiosos, son aquellos que están destinados a ayudar a las personas a obtener respuestas personales. O sea, yo voy a leer el libro de sabiduría, con un criterio personal, voy a preguntar algo para mí, algo en lo que, que a mí me pueda servir para mi proceso de inserción en el mundo. Y entonces el libro me va a guiar, pero con una respuesta a mí, no una respuesta general. La respuesta que yo saco cuando saco las cartas del tarot, es para esa persona, en ese momento, con esa consulta. No, no es una cosa permanente. Entonces, es un libro de sabiduría. Tú me preguntas la diferencia con que si fuera un oráculo. Es un oráculo, porque la palabra oráculo significa palabra de Dios, palabra del Señor. Es un mensaje de la divinidad. Entonces, el oráculo consiste en que su mensaje está escrito en un lenguaje, o escrito o no escrito, porque es un mensaje oral también, pero es un mensaje directo de la divinidad. Directo. Y no son las instrucciones generales. O sea, un oráculo define a los libros, a los libros de sabiduría no religioso. Ese es el tema. Y el tarot es eso. Perfecto, Jaime. Y el tarot tiene una estructura, tiene un mapa, y tiene una ruta, por decirlo de alguna forma, que está dada por los arcanos mayores, 21 cartas, más el viajero, que es el loco. ¿Puedes hablarnos de ese mapa, de esa ruta? ¿Qué significa que hay una ruta? A ver, lo que pasa es lo siguiente, que ya entramos en un campo más específico de opciones. ¿Qué quiero decir con esto específico de opciones? Porque algunos pueden usar eso y otros no. No es una cuestión, o sea, cuando yo digo, lo arcano mayor y el tarot son 22, es una cuestión que no admite prueba en contrario, son 22. Lo arcano mayor y el tarot son 56, son 56 y no admite prueba en contrario. En cambio, si yo digo, el trabajo del mapa, eso le podría decir, no me gusta. Entonces, ya es una opción, ¿cómo lo califican? Una opción específica de una cierta orientación que fue creada por una organización a la que yo respeto mucho, que es la Golden Dawn, que es una organización que se formó a fin del siglo pasado, que reformuló la mayor parte de los oráculos preparándose para la era acuaria. Por eso se llama Golden Dawn, que significa el dorado despertar. El dorado despertar de la nueva era, ellos 60 años antes, 70 años antes, empezaron a trabajar para que esto empezara a producirse de una buena manera. ¿Qué es lo que es el mapa? Nosotros ordenamos, por cargos mayores de 1 al 22, tres líneas de siete cartas cada uno y una carta fuera del mapa, que es la casa del viajero. Son 22 casas, tres rutas. Una ruta que nos señala las grandes figuras arquetípicas, una ruta que nos señala nuestras tareas para el desarrollo personal, y una ruta que nos señala los grandes desafíos hasta llegar a la meta que es la plenitud. La plenitud transitoria y especificada. Yo puedo llegar a la plenitud a los nueve años en un momento determinado, pero es la plenitud para los nueve años. Cada vez que yo me encuentro en el punto final del mapa, en un proceso de desarrollo, yo lo que estoy preparando es para empezar de nuevo. No es nunca para decir, ya llegué y ahora me descanso. No. Es para empezar a otra altura, porque el tarot nos revela que la vida es como una espiral. Como la espiral de la ADN, ¿no? Que va subiendo y pasa muchas veces por el mismo lugar, pero desde otra altura. Entonces, si yo estoy en otra altura, es decir, si yo digo, yo estoy situado a los 18 años o a los 54 años, estoy a otra altura. Y por lo tanto he tenido otras experiencias, porque día a día yo voy adquiriendo experiencias nuevas y eso va siendo procesado. Entonces, cada vez que yo termino un proceso de, entre comillas, madurez, maduración, yo me preparo para iniciar de nuevo, pero ya mirando con todas estas experiencias que he logrado. Es un viaje precioso y que se inicia con la palabra de decir, yo soy, que es el reconocimiento de existir. Y aquí es donde se produce una discrepancia de enfoque. Porque muchos postulan la desaparición del yo o del ego, como les gusta decirlo en otro idioma. Porque es lo mismo. ¿No? Eso es lo que está dicho en otro idioma. Es como decir, Dios y Alá. Es la misma palabra dicha en árabe o dicha en castellano. Yo no solo no postulo la desaparición del yo. Yo postulo la afirmación central del yo. Porque sin el yo no existo. Y desde el yo establezco la conexión con el resto. Lo que yo no debo caer es en el egocentrismo, en la egolatría o en el egoísmo. Es decir, en centrar, creer que yo soy el centro del mundo, creer que los otros tienen que adorarme. Cosa que muchos pretendidos gurúes o maestros lo hacen. Que tienen que ser adorados, ¿no es cierto? Y financiados y mantenidos por sus seguidores. Y se enriquecen a costa de eso. O que quieren todo para ellos. Y que en definitiva todo lo que hacen es para ellos. No hay una gota de generosidad en lo que hacen. Siempre que hacemos algo recibimos algo. Por lo tanto, no creamos de que la generosidad es desprendimiento cien por ciento. Eso no existe. Siempre se pide algo. Para mí, mi miero es Jesús. ¿Ya? Sin entrar en discusiones teológicas. Pero el miero, yo por el evangelio y con un relato que a mí me merece mucha veracidad por razones que otro día podremos conversar. Y él en un momento le dice a sus discípulos, le dicen, bueno, ¿y dónde vamos a dormir? Los discípulos quedan mirando y le dicen, no hemos podido conseguir alojamiento maestro. ¿Y quién le contesta a él? Digo, ¿cómo lo hace? El zorro tiene madriguera, los pájaros tienen nido, y el hijo del hombre no tiene dónde reposar su cabeza. O sea, él también reclama para él. No porque sea egoísta ni egocéntrico, sino porque como persona humana todos merecemos también una consideración. O sea, el acto de amor es el acto de dar y recibir. Es el acto de respetar y ser respetado. Es el acto de abrazar y ser abrazado. Ahí es donde está. Es decir, no es solamente que yo doy, eso sería egocentrismo o egoísmo o golatría. No, es hacemos juntos esto. Porque eso es ser personas, es estar todos juntos, reunidos, haciendo cosas, construyendo un mundo. También equivocándonos, también diciendo cosas distintas. También confiando y desconfiando con todas las falencias que tenemos porque finalmente somos humanos y lo humano es imperfecto por naturaleza. Es imperfecto por naturaleza. Jaime, tú acabas de hablar de el yo soy, cuya frase arquetípica corresponde al mago, la carta número una de uno de los arcanos mayores. Hay una carta que puede precederle o no, que es el loco, la carta cero o la veintidós, que tú lo denominas el viajero y que es la etapa previa. ¿Podrías hablarnos del loco? Que aquí habemos varios. Yo dalo, sin duda, desde todo punto de vista. Mira, el loco, el loco, yo lo llamo el señor, siguiendo la tradición, no lo inventé yo el nombre. Mira, voy a aparecer aquí el nombre de mi querido amigo y compañero de curso, Rodolfo Bueno, y aparece grande aquí, no sé por qué apareció grande, pero apareció. Bueno, el loco yo lo llamo el señor de la libertad y el silencio. ¿Por qué? Porque justamente él representa aquel instante previo a la acción. Aquel momento que a veces dura un segundo y a veces puede durar una vida entera, en el cual yo estoy decidiendo para dónde voy. En que cada día ¿no es cierto? Citando la película cada día tiene su afán y el mañana ser otro día de los eventos se llevó. Cada día yo estoy en cero antes de partir. Despierto en la mañana, tengo planes, pero puedo cambiarlos todavía. Cada encarnación vengo con planes, pero al encarnar voy a decidir si cumplo o no cumplo con lo que pensé. El loco está en el cero, está listo para partir. Arma su panorama y lo hace con entera libertad y cuando se encarna lo hace para mantener el mayor silencio posible dentro de la lo indispensable que es la comunicación. O sea, no es para quedarse callado para siempre. Es el silencio que le puede permitir estar tranquilo y sentirse contento de poder iniciar esta aventura maravillosa que es la vida. Jaime, la mayor parte de las personas siempre estamos vinculados ya sea por presencia o ausencia de el padre y la madre. Estamos marcados en nuestras vidas por ambas figuras y por ambas energías. ¿Podrías hablarnos de la emperatriz y del emperador en relación a esto? Claro, y los alcalos menores tienen cartas más precisas todavía. Si nos puedes hablar de ellas también. Sí, claro, mira, mira, porque la carta de la emperatriz y el emperador tocan mucho más aspectos, ¿ya? Entonces quiero mejor referirme a la otra figura primero. Porque el padre y la madre, como dices tú, son fundamentales. Cosa que los padres se enteran solo cuando reciben los reclamos. Y solo, y la verdad es que antes los padres ni siquiera recibían reclamos. Simplemente los hijos se iban. Se iban, no más. En un momento que partían. Vicente Guedouro cuenta siempre que él un día partió nomás. No le explicó nada a nadie. Tomó a su enamorada y se fugaron ilegalmente del país y se fue por un niño. Nada más. Nada más. Entonces, hay algo de eso, pero la figura padre y madre son fundamentales para nosotros. Entre otras cosas, porque aquí en cada pedacito de nuestro cuerpo nosotros tenemos los genes de papá y mamá. Y además, hay otros papás y mamás que son los que los reemplazaron a ellos, los que hicieron las veces de ellos, los que hubiéramos querido que fueran nuestros padres, los papás de los amigos a los que nosotros vamos a su casa cuando somos chicos y que decimos la tía Perica y el tío no sé qué y los tenemos siempre porque son los que nos aconsejan. Bueno, la figura de padre y madre, o sea, personas mayores que nos guían, que nos protegen, que nos nutren, esa es su edad. Y hay algunos padres y madres que no hacen eso y simplemente se van, se van, se parecen. Estoy viendo ahora una serie norteamericana, me parece que, donde un tipo busca a su padre biológico porque él fue criado por una familia blanca y él es de raza negra que lo criaron desde el día, del primer día que nació porque recién nacido a las pocas horas la madre murió y el padre abandonó al niño en un cuartel de bomberos. Y entonces el bombero lo lleva al hospital justo cuando hay una familia que acaba de poder morir un hijo. Entonces dice que hace cargo de este. Y se lo llevan como él. se acabó. Es decir, ese padre que abandonó a su hijo es buscado por el hijo. Es buscado por el hijo porque nosotros necesitamos el encuentro con el padre. Necesitamos romper con los padres en una edad y volver a encontrarnos con los padres en otra edad. Y el padre también necesita eso. Y lo necesitó a su vez con su... etcétera, etcétera, toda la cadena para arriba. La carta que representa al padre en el tarot con mayor propiedad más que el emperador es el rey de Bato. El rey de Bato es el padre. Y el padre es el papá, es el padre que enseña, el padre cariñoso. Y que muchas veces resulta ser en la práctica nuestro deseo de que el padre fuera así, pero el padre está alejado de nosotros. Y ahí va a ser el tarotista el que va a tener que ser capaz de descubrir cuál de las dos facetas de ese rey está en esa persona. Si es solamente el vehemente deseo de padre o es efectivamente el padre que tuvo o que tiene. Y lo mismo pasa con la madre. La reina de Bato, la mujer madura, que es capaz de ser mamá, mamá de sus hijos, pero además mamá casi universal. Porque mamá de cuánto ser se le cruce. Yo hoy día le veía le veía el tarot de alguna manera a una a una chiquilla chiquitita adolescente y yo le decía entre otras cosas que ella tenía que inevitablemente asumir que si ella quiere relacionarse con su padre tiene que ser la mamá de su padre. Lo contrario, el padre no lo entiende nunca las cosas que debiera entender. Porque es un tipo maduro y ella a la edad que tiene, adolescente, es mucho más madura que él. Entonces, ahí hay algo fuerte. Entonces, son estas figuras. La emperatría y el emperador representan eso mismo, pero representan además tantas otras cosas simbólicas que yo quisiera como reservar reservar esto para los reyes y los reyes de bastos que son los más potentes. Jaime, tomándome de esto último que tú estás mencionando de que las cartas tienen distintos conceptos, engloban distintas cosas, ¿cuál es el rol o cómo juega la intuición en el tarotista para poder identificar el significado que tiene que asignar a una carta en relación con las otras cartas en una tirada? ¿Cuál es el ámbito en que la intuición tiene un rol en esto? Mira, el tarot es un libro de sabiduría y como todo libro de sabiduría se tiene que leer con dos elementos, con conocimiento y con intuición. El conocimiento consiste en saber la información contenida allí y la intuición es recibir una guía espiritual que le permite meterse por estos laberintos del tarot e ir definiendo qué elemento de la carta se va relacionando con los elementos de la otra carta y debe ser leído. Y eso es intuitivo y eso no lo manejamos. Entonces nosotros tenemos que invocar a la divinidad para pedirle que nos guíe y la divinidad nos va a guiar a través de sus canales y nos va a guiar para poder tomar la mejor decisión y poder decir lo que tenemos que decir. No basta con saber las cartas pero no basta con la intuición. O sea, si yo me siento a hablar solo de la intuición puedo ser un canalizador y tiene todo su valor y su mérito y todo es perfecto pero no decir que eso lo hago con el tarot porque no necesito el tarot. Si no conozco el tarot no puedo hablar de él. Entonces, es la combinación de dos cosas. De este conocimiento concreto, específico, que tiene que ver perdón, algo pasó aquí y apareció algo en la pantalla. Bueno, el conocimiento específico del significado de las cartas y luego la intuición para elegir el significado o los significados aplicables. Y esa es la manera que hay de leer. porque además, mira, no nos olvidemos que en una lectura de tarot el importante del consultante que una persona única en el universo no hay dos iguales ni el gemelo porque sus almas traen historias distintas. Por lo tanto, nadie es igual. Entonces, esa persona específica, única en todo el universo, en un momento único en el universo se sienta a hacerme su pregunta. Y yo entonces tomo el libro de sabiduría y con el libro en la mano empiezo a trabajar. Pero lo primero que tengo que hacer es abrir mis canales de energía para que para que esto fluya. No pretender ni ideologizar al consultante ni enseñarle al consultante ni opinar con prejuicio. No es que yo tengo una opinión tremenda, este caso yo lo conozco. Nada, no pedimos con eso. Porque la pregunta tiene que ser así, simplemente así. Y aunque yo la haya leído el talón 30 veces, yo tengo que encontrarme con... Entonces, una vez le dije algo a una persona y me dijo, pero tú hace 5 años me dijiste lo contrario. Bueno, pasaron 5 años le dije, está bien. Otra persona me dice, pero ¿cómo tú me estás diciendo esto? Tú me lo habías dicho antes. ¿Y le hiciste caso a los consejos que te dio el tarot? No. Bueno, entonces, yo lo tengo que volver a decir. Busca otra posibilidad. Ahora, ¿qué hace el tarot? ¿Para qué sirve el tarot? Perdóname meter eso al tiro. Porque es una pregunta que la gente se hace. Primero, sirve para describir la realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no vemos la realidad. No vemos la realidad con la misma claridad que se ve de afuera. porque estamos perturbados o por nuestras emociones o por nuestros prejuicios o por nuestra mente o por nuestra espiritualidad confusa o por nuestra corporalidad que nos arrastra a determinadas conductas. Por lo tanto, ver la realidad y al ver la realidad vamos a mirar el pasado porque lo que pasa hoy es fruto de una historia. No empezó ayer en la mañana. Eso mucho antes. Y entonces voy a estar atrás como sea posible y nos vamos a mover. Y luego viene el proceso de la proyección. Es decir, ¿qué podría pasar con este desarrollo de esta energía que tú estás cediendo? Si optas por este camino o optas por este otro camino. Porque en el mundo las opciones. O sea, yo puedo tener súper claro lo que debiera hacer para obtener el resultado ansiado. Puedo tenerlo claro. Pero puedo no querer hacer eso. Yo me dice, mira, tú tienes que tener dos gatos en tu casa y yo lo consigo. Y que si no, no te sana. No me moriré. ¿Me entiendes? O sea, yo puedo dar la decisión que quiero. Porque además esto es muy importante una frase que es trágica pero preciosa al mismo tiempo. Los humanos tenemos derecho a ser felices. Pero no estamos obligados. Por lo tanto, podemos elegir el camino contrario al que nos conduce a la felicidad. Y esa es parte de nuestra libertad. La tragedia y la maravilla de la libertad. Y que podemos rectificar los caminos. Podemos corregir los errores. Y podemos avanzar. Y cuando tomamos conciencia, eso es lo que yo llamaría la nueva conciencia. Es decir, saber que en este tiempo nadie está aquí por el error. Nadie está aquí desodorante. Todos tenemos algo que aportar. Y podemos aportar o no aportar. Y decir, a mí me están pidiendo esto. No, yo le voy a decir que no. Yo le voy a decir que no. Rodolfo me está invitando a esta reunión. Si no me paga, no sé, dos millones de pesos por el minuto que le presta, entonces no voy a ir. ¿No es cierto? Claro, no voy a contestar eso. Pero entonces estoy yo trabajando en contra de mí mismo. Lo hago con claridad. Perfecto. Y Jaime... Hasta un millón por minuto a los dos. Sí, me estaba preocupando porque el acuerdo al que llegamos fue distinto. Jaime, estamos en medio de una pandemia que al menos yo creo que para la mayor parte de la gente está siendo un contexto muy... Para algunos muy difícil, pero sin lugar a duda es extraño. Algo está pasando, hay mucha angustia, hay miedo, hay preocupación, hay incertidumbre. Si uno quisiera equiparar lo que estamos viviendo como seres humanos a una persona y a la etapa o digamos a la energía que pudiera reflejarse en una carta del tarot o a una situación asociada al tarot, ¿dónde podríamos ubicarla si es que es aplicable? Es que todo depende del minuto y del enfoque. No hay una aplicación objetiva porque mira, esto que está pasando hoy día tiene una lectura terrible que es el pánico, que es la incertidumbre o como dicen otros la incerteza, la falta de seguridad de que este es el camino para tal cosa o tal otra. Muy bien, yo no puedo, no logro, no voy. Ya, es la desesperación. A veces es la soledad que algunos no la toleran y eso pasa y entonces cuando eso empieza a suceder, que son hechos que vienen de fuera, que son hechos que se están moviendo independientemente de mi voluntad, a mí me puede angustiar mucho. Pero por otro lado, yo vio la pandemia desde otra perspectiva. Digo, hace 100 años tuvimos la gripe española, que al nombre se lo pusieron los franceses porque la gripe pasó en Francia principalmente, no en España. Entonces, la gripe española ocasionó la muerte de 50 millones de personas en Europa en dos años. 50 millones de personas en Europa en dos años. piensan ustedes que entre la pandemia y la guerra murieron 100 millones de personas en los primeros 45 años del siglo XX. ¿Ya? Entonces, esta es la realidad. ¿Y qué tenemos hoy día? Una pandemia más generalizada. Que no es solo parte de América y toda Europa. que es todo el mundo. Y no sé cuántos muertos hay. Pero no tenemos 50 millones en ninguna parte. Es decir, algo bueno está pasando. Esto nos está demostrando que la humanidad ha avanzado. y se han desarrollado junto con gestos de trotable egoísmo muchos gestos de maravillosa solidaridad. Y lo estamos viendo. Y la ciencia hoy día es capaz de construir algo que no sé si una vacuna o parecido a una vacuna. Pero algo que por lo menos si no evita el contagio como que lo ha demostrado en Argentina por lo menos disminuye la sintomatología. ¿No es cierto? Los efectos. Los malestares. Perfecto. Muy bien. Es decir, hay cosas buenas que están pasando que nos está demostrando que esta humanidad nos va hacia la muerte total. Tuvimos la la inicial epidemia que se iba a convertir en pandemia del del SIDA. No sé cómo se llama la sigla, pero me ha hecho Mediate. Mediate. Ya. Quiero una cosa tremenda que uno no podía poder respirar, que no podía yo me acuerdo del terror que producía mucha gente. Decía, no sé si no tiene si ya no puedo entrar. No puedo entrar. No puedo entrar a mi casa. Bueno, ya hoy día es parte del contexto y no hay ninguna pandemia ni se está muriendo la gente por la calle con esa enfermedad. Ya sabemos. O sea, hay cosas, la humanidad está avanzando en esto. Estos son desafíos maravillosos a paso agigantado. Tremendo. Entonces yo digo esta pandemia es una circunstancia que nosotros debemos aprovechar para buscar también el uso distinto del tiempo, la manera distinta de relacionarnos, descubrir a los otros con todo lo suyo y también ser capaces de expresar nuestros miedos, de vivirlo. ¿Por qué no? Cuando a mí me llama una amiga y me dice oye, yo te podría ir a ver el sábado en la tarde para que conversemos tal tema que nos interesa a los dos. Entonces, esto no. Estamos en cuarentena. Entonces me dice sí, pero yo puedo pedir permiso. No, gracias. No, gracias. No pidas permiso. No gaste en mí tu permiso porque, ¿sabes? Yo también me asusto y me tengo que cuidar. Y parte de mi responsabilidad es cuidarme y entonces si quieres conversar hablo por teléfono, por los otros métodos tecnológicos. Pero cuidémonos. Y eso es así y tenemos que aprender eso. Entonces, ¿pero tenés miedo? Sí, tengo miedo. El miedo no me paraliza, no me evita que yo siga viviendo. El miedo no me hace suicidarme, pero el miedo me hace ser precavido y respetuoso. de los demás y de mí. Esa es la clave del amor. Respeto por el otro y por mí. Jaime, en relación al miedo, hay muchas personas que suelen ponerse nerviosas con las cartas del diablo y la muerte. Tú siempre haces hincapié en que no hay cartas buenas o malas. ¿podrías hablarnos un poco de cómo visualizar ambas energías contenidas en ambas cartas? Claro, lo que pasa es que, bueno, el diablo es una carta que nos trata de conectar con la parte que más nos cuesta reconocer en la vida. O sea, nos mete al subterráneo del alma. Es un paso doloroso donde conocemos las cosas que nos producen padecimiento. Mire, desde las enfermedades que nos crean problemas externos, las alopecias o las alergias o las cosas de ese tipo o las drogadicciones, etcétera. Desde ese tipo de malestares hasta situaciones que tienen que ver simplemente con el miedo, con el miedo que de pronto a cualquier cosa. Si uno tiene un curso de adultos mayores de las condes, varias personas expresaron que en el taller en que estaban participando lo que querían era trabajar sus miedos. Porque el miedo es una realidad muy grande. La carta del diablo es la parte más oscura y lo más oscuro de nosotros son los miedos. Los miedos, las cadenas, los apegos exagerados a cualquier cosa que van desde el dinero, el poder, la sexualidad, desenfrenado, lo que fuera. Esos apegos exagerados. Si no tengo esto, yo me muero. O la parálisis, el miedo que nos paraliza y nos impida actuar. Nos impida actuar. Yo solo lo he visto muchas veces. Una vez a mí una periodista en el año 81, yo era abogado de Derecho Humano en esa época, me preguntó, me dijo, pero, ¿usted no tiene miedo? Claro que tengo miedo, le dije. ¿Cómo no va a tener miedo? Si sé lo que pasa, me han llegado amenazas, etcétera, tengo miedo. Bueno, y entonces, bueno, tengo miedo, entonces soy prudente. Si yo no tengo miedo, me convierto en temerario. Los cobardes no tienen miedo, no alcanzan a temerlo, son cobardes antes. El miedo es patrimonio de los valientes y yo creo que soy valiente. Marché va a hacer las cosas, pero claro, las hago con precaución. Con cuidado. ¿Me puede pasar algo? De todas maneras, claro, está bien, pues yo no me voy a detener. Otras personas se detienen porque el miedo les impide actuar en cualquier orden de cosa. Desde, no sé, el muchacho de 15 años que nos atreve a bailar en la fiesta, ¿no es cierto? Desde la niñita que le piden por los leyes y no sabe qué contestar, desde que, etcétera. Todas esas cosas que han pasado en nuestras vidas, estoy poniendo casos de mi época, no sé cómo se verán esas cosas ahora, mi nieto no me cuentan esas cosas, pero esos acontecimientos de la vida también nos paralizan. ¿Cuánto perdí yo en mi vida por el miedo? Mucho. Por ciertos miedos. Miedo a que me vieran la pierna malherida, miedo a no sé qué, miedo a lo... etcétera, muchas cosas. Entonces, todo eso nos paraliza. El diablo representa eso. Pero nos dice, el miedo no hay que superarlo, hay que hacerse amigo de los miedos. Porque cuando yo supero el miedo, me convierto en temerario. Yo tengo que dejar el miedo tranquilo y hacerme amigo de él. De tal manera que cuando yo empiece a sentir miedo, yo pueda actuar prudentemente sin desesperarme. Pero nunca deje de actuar. Y la carta de la muerte. La carta de la muerte, bueno, ahí sí que el miedo no cae, para nada. Primero porque la muerte es un hecho aparentemente inevitable. Digo aparentemente porque uno se puede llevar sorpresa. Pero es cierto, yo voy a decir, el silogismo que dice todos los hombres son mortales es una aproximación porque todavía hay ocho mil millones de hijos. Entonces, no sabemos si todos son mortales. Pero es una perspectiva altamente probable, diría yo, ¿no es cierto? La gente tiende a morir. Al cabo de ciertos años. Porque el cuerpo se desgasta, la materia se desgasta. Entonces, Martínez, yo no tenía por qué tenerle miedo porque la muerte va a llegar en algún instante, puede ser antes o después. Lo importante es la vida. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahora para que cuando se produzca el evento de la muerte, eso me pille en buenas condiciones? En las condiciones que significa que si yo soy creyente como lo soy, los que creemos en la trascendencia, vamos a tener un camino de análisis suficientemente bueno y vamos a poder planear nuestras futuras encarnaciones. Los que no creen en nada, si no creen en nada no les va a pasar nada, pues la muerte, entonces, ¿qué le importa? Si no creen en nada, no puede pasarle nada malo. Entonces, yo digo, alegrémonos de esa carta de la muerte. ¿Qué nos propone la carta de la muerte? Nos propone ejecutar nosotros nuestros cambios interiores. O sea, conducir aquellas partes que ya no deben seguir vigentes a una muerte tranquila para poder avanzar hacia el nuevo nacimiento. No es una carta de nuevo nacimiento, es una carta que nos dice empieza tu cambio tú para que después puedas nacer de nuevo. y esa es la clave, el nuevo nacimiento, que es un poco lo que estamos viviendo hoy, el domingo para los cristianos. El domingo para los cristianos es eso, es el inicio de una nueva vida. Y yo le digo, es el inicio cada día de una nueva vida, que hoy se celebra con más entusiasmo. Alguno es el único día que lo celebra. Yo digo, el gran tiempo es este, porque nos permite volver a nacer, el renacer, volver a nacer, volver a empezar un camino y esto es diario. Y entonces, diariamente nosotros renacemos y que una vez al año también renacemos. En muchos momentos se cumple un año de algo. Se cumple un año desde cuando cumplo edad, se celebra mi nacimiento y celebramos el nacimiento pero un nuevo año que se inicia. El otro nacimiento es cuando se inicia el año astrológico, el otro cuando se hace esta fiesta administrativa del primero de enero, el otro cuando, en fin, cuando vivimos experiencias fuertes y hay gente que está al borde de la muerte, que sufre accidentes, que sufre situaciones terribles, que lo hemos visto ahora con la pandemia. Lo hemos visto ahora con la pandemia. La gente tiene miedo. Hay una entrevista que salió publicada y que creo que hoy día la repitieron por la radio, o lo entrevistaron de nuevo por la radio, un médico de la Universidad Católica, no me acuerdo la nombre, yo creo que es Fernández. No, no, no es Fernández. No sé cómo se llama. Pero bueno, esta entrevista es fácil de conseguir y está en la revista Clinic y en el canal en la radio del canal 13. Este señor dice que para el momento más terrible no es Glen Hernández, me sopla alguien aquí. Sí, Glen Hernández. El momento más terrible no es la muerte, sino el momento en que cuando a un paciente tú le dices te vamos a intubar, él dice ¿me presta el teléfono para llamar a mi familia por última vez? Porque puede ser la última. Porque puede quedar y no sale. El 65% de los intubados mueren. Ese es el punto. Entonces, ahí es lo terrible porque hay un porque él sabe además que él ya no va a poder cambiar ni mejorar nada. Jaime, quisiera apartarme un pelito del tarot para un tema que a muchos les asisten las dudas o la inquietud. De hecho, nosotros lo conversamos en alguna oportunidad. ¿Cómo manejaste tú si nos pudieras contar tu experiencia? Tú eras abogado, eres abogado, tenías un rol bien activo en materia de derechos humanos, era un abogado conocido y de pronto aparece este otro interés de lo que es más holístico. Antes tenía otras denominaciones, hoy día ya está casi esotérico, hoy día está más naturalizado. ¿Cómo pudiste o cuál fue tu experiencia de este camino a abrirte dentro del núcleo en el que tú estabas y a enfrentarte a esta dicotomía como la ve mucha gente entre el ser con intereses más holísticos y el profesional, el abogado, el que tiene un rol, el que es conocido públicamente, etcétera? Hay mucha gente con la que hablo y me dicen de cierta forma se identifican conmigo del hecho de que yo soy abogado y de repente empiezo a canalizar y hago sesiones y yo siempre digo la salida del clóset es un paso duro en este sentido porque es mostrarse en este ámbito. ¿Cuál fue tu experiencia? O sea, claro, mira, lo que pasa es que yo te quiero decir que primero para mí estuvo el esoterio antes de querer ser abogado. A mí la energía universal me llegaron, la divinidad me llegó para ser abogado. Yo no lo podía entender por qué había estudiado derecho y lo entendí cuando vino el golpe de Estado porque tenía que ser eso. Por eso a mí no me cabe duda que yo tenía que estar en el tema de derechos humanos. No me cabe duda, nunca me ocupo duda. Con miedo, con todo. Yo el primer libro que leí grande, de adulto, en mi vida era un libro de Joseph Rana que se llama ¿Cómo conocer a los demás por sus manos? Yo tenía nueve años y se estudiaba en las líneas de las manos a los nueve años. La inquietud estaba de antes. Pero claro, de repente yo honestamente pensaba que estas son puras estuquideces. ¿Cómo va a ser cierta esta cuestión? La reencarnación es una imbecilidad completa. Estas son puras leces. Y después, por otro lado, después me venían los distintos. Entonces, como no quería yo mostrar esto, muchas veces estas cosas vienen secretos. bien ocultos. Bien ocultos. Me da vergüenza porque estudiaba y a veces terminaba de estudiar una noche y decía no, esto es mentira. Y después decía no, esto es verdad. Y así me la fui batiendo por años de años de años de años de años estudié, 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 hasta que un día estaba separado y tenía una relación con una mujer y ella me dijo lee el tarot a mi amiga. Tenía una amiga que estaba ahí. Y me decía no sé leer el tarot o leer. No, pero tú sabías el tarot, lo conocí perfectamente. Dice pero no lo he leído nunca. Lleva 25 años estudiando el tarot, nunca lo había leído. Bueno, me presionó y bueno, el hombre es débil, aceptó y leí el tarot y ahí me di cuenta que eso tenía que serlo. Y empecé lentamente, lentamente a esto, hablé con mucha gente y bueno, estaba ya esta cosa un poquito más pública hasta que llegó un momento en que, claro, yo veía el tarot en mi casa, no cobraba, algunos amigos, se corría la voz, ahí estaba, dándole un poquito de vuelta a eso y estudiaba y seguía estudiando. Y un día me di cuenta que la cosa venía más en serio, que yo iba a tener que dedicarle más tiempo, más energía y prepararme para abandonar al otro mundo. Entonces, hice algo tan simple como ir a ver a un hombre que que era trólogo y que en aquella época oficiaba como ministro de justicia del gobierno de Patricio Albuy. Don Francisco. Don Francisco cumplió. Lo fui a ver, le dije, necesito hablar con usted. Ven nomás, me dijo la versión profesor mío. Le dije, pero yo quiero ir después de la hora del trabajo. ¿Me puede dar un poco de tiempo después de la hora del trabajo? Sí, claro. Me fui a un viernes a las seis de la tarde. Nos sentamos, pidió una tacita de té, era muy frugal. Y me dice, ¿qué te va a servir? Le dije, ¿cómo se concilia el mundo de la astrología y el mundo holístico con ser político, abogado en nuestra justicia? Y él me miró y me dijo, no se concilia. Yo tuve que optar por ser un abogado, ministro, etcétera. Y no puedo, no puedo destacar el otro. Y no se concilia. Y si el presidente de la República sabe que yo tengo esta cura, me pediría la renuncia inmediata. y estuvimos hablando y me estuvo enseñando cosas, me estuvo explicando cosas de su proceso personal. Bueno, y yo me di cuenta de que si no se conciliaba, yo tenía clara mi opción. En el momento que hubiera conflicto, yo iba a elegir lo mío, no el mundo exterior. y así fue. Pasó que amigo, Gonzalo Pérez que tú nombraste, otro, en fin, me entusiasmaron, Lapita Baldovino, con la que trabajé muchos años, Gabriel Arruitor, me entusiasmaron para dar el paso de abrir algo que no había en Chile, que era una academia de estudios holísticos no ideológica. O sea, ni la GFU, ni los Gurdjieff, ni la Amazonería, ni los Rosacruz, que no tuviera una ideología de un maestro detrás, sino que fuera plural, abierta, es decir, acuariana, que fuéramos para allá, que no tuviéramos una sola alternativa, sino que cada persona tuviera su propio camino. Nosotros que teníamos que gestionar el apoyo, la ayuda, la enseñanza, eso era nuestra tarea. Y eso fue lo que intentamos hacer. Y eso fue lo que creamos. Bueno, el precio de eso fue que me echaron, yo había fundado una universidad, no había puesto la plata yo. Pero fue uno de los argumentos con los cuales me echaron de esa universidad. Y bueno, entonces, me llamó Eugenio Velasco, que era decano, que había sido decano de Derecho y Gonzalo Fijeroa, Yáñez, me llamaron y me dijeron, vente a trabajar con nosotros en nuestra oficina. Y yo le dije, no, muchas gracias, me voy a sincronía. Y me quedé ahí, con desmedro para mi familia, por supuesto, desmedro para mi familia. ¿Por qué? Porque empecé a ganar menos dinero que antes. A mi hijo le aseguré la formación universitaria, aseguré que mi señora, que no estaba trabajando en esa época, no le faltara nada, que tuviéramos todo la... O sea, me preocupé de eso, de gestionar los recursos indispensables para la vida. Pero, en un nivel de vida más bajo, evidentemente. Tuvo que bajar al nivel de vida. A pesar de que éramos modestos, no éramos farreros, ni mucho menos. Pero los verareos tendrían otro carácter y la... En fin, empezaron a pasar cosas de ese tipo. Y así fue. Y yo creo que ellos lo entendieron. Bueno, salir de esto. Entonces, mucha gente me pregunta ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Te fue mal como abogado? No, no fue excelente como abogado. Podría contar muchas anécdotas de gente que me decían vuelve, 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 vuelve. No, no quise volver. No quise volver. No voy a volver. Porque estoy en esto. Tuve estado en la política. Sí, estoy cerca. Pero no me interesa tener cargo. Por lo que me interesa ayudar a la gente cuando me dicen ¿Y por qué no postulaste a la convención constituyente? Dice mi memoria en la génesis de una nueva constitución para Chile. Cuando recibí abogado, yo propuse para Chile una nueva constitución que le ayudara a superar la crisis del 73. Ante el golpe de estado. Escucha, pero tú sabes, tienes experiencia, has estudiado, ¿por qué no te postulas? No me interesa. No me interesa postular a eso. ¿Quieren mi opinión? Bueno, me la piden y yo la doy. ¿Quieren que haga un documento? Lo hago. ¿Quieren asesoría? La doy. Pero no me pidan que postule a nada. Porque eso la busqueda de un poder que está fuera de mi marco de interés. Yo creo que hoy día puedo colaborar con todo más bien de otra manera. Y probablemente voy a hacer el documento y lo voy a mandar. No sé si lo leerá alguien, pero lo voy a hacer y lo voy a matar. Y esa cosa va a suceder, pero bueno, pero pero eso es. Salir del proceso y dices tú, claro, mostrarle este mundo. Pero hoy esto se puede, no corría el riesgo de la hoguera porque nuestro amigo Giordano Bruno lo quemaron. El John D. lo aislaron en una habitación. Le impidieron comunicarse con los demás. ¿No es cierto? Y cada uno de nosotros podemos ir revisando a Raul a Ramón Giorgio lo asesinaron, a Pico de la Virandola lo asesinaron. Entonces, claro, podemos decir, hay riesgos, sí, pero son los mínimos. Son los mínimos. Por último, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Si hay que vivir lo que hay que vivir. Hay que ser fiel a la tarea si uno está dispuesto. Yo podría haber dicho, no, no voy a cumplir la tarea. Pero, ¿sabes? Si algo yo quería en esta encarnación era cumplir con todas las tareas. Excelente. Jaime, quisiera, para ir terminando, no sé si me vas a retar, pero me gustaría pedirte me gustaría pedirte si pudiéramos tirar, no sé, si una carta, tres cartas, pensando en un consejo del tarot para para todos los que estamos aquí en función de lo que estamos viviendo, pero no individualmente, sino que pero yo te dije que era muy difícil contestar preguntas así. Sí, sé, por eso dije que me podías retar. No, no puedo retar, pero te digo ¿sabes? No el camino, yo diría, creo que con todo lo que hemos hablado surgen cien mil temas que no hemos tocado, con los cuales probablemente yo no tendría respuesta tampoco, pero que cada uno puede tener una respuesta en sí mismo. Entonces yo le digo, mire, este es un año que está regido por la Carta de la Justicia. La justicia es la Carta de la Estructura. la Carta del Orden. Entonces, nuestro trabajo hoy día, y es el mensaje, es trabajar en un marco de orden por la justicia y por generar estructuras de justicia. Eso le toca este año al mundo y particularmente a Chile. vivir un despertar de conciencia que le permita asumir el inicio de un nuevo relato, un nuevo pedacito de la historia, no una nueva gran historia, un nuevo pedacito de la historia. Y eso nos ha dicho el tarot, eso nos ha dicho en todos los libros de sabiduría, eso nos dice la astrología. Si yo tomo el tarot de aquí, digo, ya, aquí el tarot. Hago esto, hago esto y digo, esta carta vamos a abrirla. Una carta, a ver, que intuitivamente nos puede decir como mensaje, no para Chile, no para el país, no para el presidente, no para los que estamos en esta sala, que no sé cuántos somos, pero somos... 300, 18 personas. Ya, este es el mensaje. El cinco de espada. El cinco de espada es la carta del bloqueo y la derrota. Y entonces te dice, cuando te sientes bloqueado, encerrado, aislado, piensa que solamente el tiempo de preparación para la victoria. Porque la gracia de esta carta es que te dice, tienes la fuerza, la energía y la capacidad de convertir todas tus derrotas en victoria. Eso dice la carta. Hoy, con lo que está pasando no sabemos quién gana y quién pierde. Estamos bloqueados. ¿Quién gana y quién pierde? No se sabe. Ni para las elecciones, ni con la pandemia, ni con la finanza, ni con la administración, ni con nada. No sabemos quién gana y quién pierde. Estamos ahí. Y hoy día, entonces, el gobierno presenta un proyecto, votan a favor los de la oposición y en contra los de gobierno y después se cambia la cosa y vienen los otros. Estamos ahí, bloqueados. Pero siempre hay una salida y lo que tenemos que ser capaces nosotros, estos 300, como los 300 espartanos, tenemos que ser capaces de generar una victoria desde una derrota que ha habido hasta ahora, que es el empantanamiento, la ira, la decepción, la desaprehensión. La victoria va a consistir en avanzar hacia la justicia y la felicidad. Maravilloso mensaje, no podría haber salido algo mejor. Jaime, te quiero agradecer infinitamente por haber sido parte de nuestro primer conversatorio en todo, somos uno a un año de haber generado este grupo por tu sabiduría, siempre tu buena disposición, por tu humor, que yo valoro mucho en las clases y constantemente y tu siempre a compartir. Estuviste ordenadito, estuviste ordenadito. Muchas gracias, infinitas gracias y muchas gracias también a todos quienes nos acompañaron hoy día en esta sesión. Nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes y buenas noches y sigamos con fuerza adelante. Igualmente. pueden habilitar sus micrófonos si quieren despedirse y están llegando miles de mensajes. Maravilloso, gracias. Maravilloso, muchas gracias. Gracias. mazaje. Gracias. 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 Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias. Un abrazo. Gracias, Jaime. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, Jaime. Chao, gracias a todos. Rodolfo. Rodolfo, ¿cómo seguimos con ustedes? Para quienes estén interesados en incorporarse, nos buscan en Telegram, en el grupo Todos Somos Uno. De hecho, voy a copiar en el chat el link del grupo y si bajan la aplicación de Telegram, pinchando ese link que han incorporado de forma inmediata, sin condiciones. Sin condiciones, si quieren, se meten, si quieren, se salen, no hay que dar explicaciones a nadie. Bien. La única finalidad es acompañarnos y estar en meditación, sustentándonos unos a otros y practicar, 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 y compartir esto, esto es, en el fondo, posibilidad de tener acceso a gente como Jaime y los invitados que van a venir en lo sucesivo. Rodolfo, pido la palabra. Soy Rodolfo. Fui alumna de Ale. Un gran saludo para él. Para mí ha sido un gran referente y el sueño, por así decirlo, cumplido cuando fuiste alumna. Besitos, profe. Erika de San Felipe, Erika Reyes. Le manda María Angélica. Felicidades. Ahí mandé el link al chat para que lo puedan copiar antes de cerrar la sesión. A ver, no lo veo. No lo veo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Pírate, no te vayas. No lo veo. No se ve. Está, lo puedo copiar. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde? Sí, salió una foto. Arriba, escala la pura foto. Sí, pero puedes decirlo. Ahí está de nuevo. Ahí está, ahí está. Es que es un link, es un link, no lo... Ahí lo acaban de copiar de nuevo. Un viejo. Ahí lo tocaron tan rápido. Muy buenas noches a todos. Qué geniales. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.